Hola campeón, ¿cómo te llaman? Gabriel Martinez Hola, mucho gusto. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué categoría ganaste? Bueno, gané una de veteranos ¿Qué te parece este marco evento que es tu compañía latina 2003? Es uno de los mejores de México y internacionales ¿Qué nos puedes decir sobre tu dieta? ¿Qué consejos nos puedes dar? Bueno, hay que ser muy estrictos y muy coordinados en tu dieta No puedes salir en ningún momento porque he hecho un trabajo de meses ¿Cuánto tiempo ya va a ser? Bueno, el tiempo ya es de 1997 Y aparte de todo lo que va a dar muchas gracias También voy a ser invitado a Roberto Roberto Porque desde que empezó con Musulmania Yo vi un compañero de eventos con él, he sido muy orgullado Y he sido uno de los mejores de eventos Y he competido con él con él ya en Villajón Y la verdad, muy buenas experiencias Espero ir a Las Vegas a esta ocasión No, pues vemos que eres todo un campeón Muchísimas gracias también por los saludos a la licenciada Ricardo Poguera Mira, ¿qué nos puedes decir sobre este deporte? ¿Qué satisfacciones te trae tu vida? Bueno, para mí este deporte ha sido parte de mi vida Especiales de disciplina, sacrificio De entrenamiento, no puedes descansar tus elementos Y si pones una meta, tienes que estar de ella Y no puedes desperdiciar porque no tienes que seguir adelante ¿Qué recomendaciones les das a los chicos que quieren animarse a iniciar en este medio? Yo creo que es muy difícil Mira, este deporte sí es difícil Que no es el que me hace Por el primer evento Que no ha ganado Que se fijen en una meta Y es sobre esa meta Ir y buscar Y escalar, escalar, escalar Hasta lograrlo Porque esa es la base del ex Luchar por lo que quieres Así es, amigos Pues miren Sigan los consejos que nos da este campeón De verdad es un orgullo y un placer estar con él La verdad Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista Y pues Nos estamos viendo Y vas a ver que ganarás muchísimos trofeos más Gracias Y que me hagan un saludo Gracias Gracias